en las zonas altas de estas cabezas. Bueno, nosotros en principio estuvimos declarados en estado de emergencia siete distritos de la provincia de Guaitará, el cual lamentablemente venció el día de ayer, 3 de febrero, y ahora estamos en las gestiones para que se pueda hacer la ampliación de esta situación de emergencia por el fenómeno del niño. Entiendan ese fenómeno del niño, pues lluvias y sequía, ¿no? Que es algo bien delicado para nuestra agricultura y ganadería. Y estamos en ese trabajo, por este momento estamos empadronando a todos nuestros pequeños ganaderos y agricultores para afrontar este fenómeno de la naturaleza y podamos contrarrestar en algo a nuestros ya sufridos hermanos en nuestra cabezada. ¿Cuál es la ayuda concreta que requieren ustedes? Nosotros tenemos, concretamente vamos a necesitar vacunas y vitaminas para nuestros pequeños, nuestro ganado. Vamos a necesitar también alimento balanceado para nuestro ganado y también ver la forma de asegurar la pérdida de nuestras cosechas. Es lo único que podemos hacer porque con el tema del estrés hídrico del agua voy a optimizar nada más y optimizar al máximo nuestros recursos. No nos queda otra cosa. Y esperar, ojalá todavía que los pronósticos del tiempo se equivoquen y que llueva este mes de febrero y marzo. ¿Han tocado las puertas ya del gobierno regional? Sí, por supuesto, hemos estado en el gobierno nacional también. Prueba de ello es que lo declararon en emergencia, pero como digo ya venció y ahora hay que seguir insistiendo porque si es que no hay declaratoria de emergencia no nos llega el apoyo de una manera adecuada. Porque hay que llegar a una ficha que se llama la ficha CEDAN, la ficha de daño, evaluación de riesgos, y sin eso no podemos hacer nada. Por eso es importante la declaratoria de emergencia. En primer momento, ¿cuánto presupuesto ustedes obtuvieron? No, por el momento todavía no ha habido, todavía hay ayuda concreta todavía en absoluto. Y si no hay, vamos a tener que afectar algunas pequeñas obras que pensamos hacer este año para poder atender las necesidades con recursos propios de los propios municipios. No nos queda otra opción.